Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de cursos de negocios y el día de hoy vamos a hablar acerca de seis razones para no exportar. Es decir, seis motivos por los cuales exportar no es el modo de operación internacional necesario o ideal y en cambio existen otras alternativas. Antes de comenzar a explicar estas razones concretas, los invito chicos a suscribirse a este canal de contenido académico de temas de administración, negocios internacionales, marketing y temas de actualidad. Asimismo, compartir este video con aquellas personas que crean que lo puedan necesitar. Entonces, si no hay más, comencemos. Seis razones por las cuales no conviene exportar. Primera razón sería la siguiente, porque cuando la producción en el extranjero es más barata que en el país de origen, cuando producir en el país de destino donde deseamos participar o competir cuesta menos, de repente le conviene a una empresa establecer una fábrica, una planta de producción y fabricar en ese mercado, en ese país. De esa manera, te estás evitando el costo logístico del transporte, asimismo el pago de aranceles, entre otros. Obviamente, en algunos casos no es necesario que tú fabriques por cuenta propia, sino que podrías tercerizar la producción y contratar a una fábrica local en ese país de destino para que fabrique lo que tú requieras, de acuerdo a las directrices, a las indicaciones que puedas tener. Es importante también entender o comprender por qué producir en el extranjero puede ser más barato. Hay diferentes motivos. Puede ser que literalmente los salarios sean más bajos. El otro motivo que es de índole laboral o de leyes laborales sería que se tenga que trabajar por ley más días cada año. Por ejemplo, en Turquía las jornadas de trabajo son más largas y hay menos días feriados. Eso hace que dentro de la planta o de la fábrica se pueda producir más, dentro del marco de la ley. Entonces, eso es súper, súper importante. Este es un motivo que de alguna manera elimina la posibilidad de exportar y, al contrario, de alguna manera alienta la posibilidad de invertir de manera directa en otro mercado o en otro país. Segunda razón importante. Cuando el transporte cuesta demasiado. Si tú te encuentras en un mercado, en un país determinado y quieres llevar tu producto a otro mercado, pero resulta que la distancia es significativa, puede ser que el costo del transporte no justifique esa decisión. Por lo tanto, en esta problemática exportar no sería el primer o la primera opción. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, McDonald's y Coca-Cola, ¿qué es lo que hacen? McDonald's exporta su modelo franquiciable de tiendas de comida rápida y, en el caso de Coca-Cola, establecen plantas embotelladoras en diferentes mercados. En algunos casos, a través de acuerdos con empresas locales, partnerships, joint ventures. Y, en otros casos, ellos mismos manejan el proceso de producción en otros países. Porque, nuevamente, cuando el costo de transporte es muy elevado, eso de alguna manera se termina trasladando al precio. Cuando se traslada ese costo adicional al precio de venta, ese producto se vuelve menos competitivo ante los ojos del cliente. Y si tu producto, para mala suerte, no tiene una ventaja competitiva evidente frente a productos rivales, probablemente el cliente va a migrar a opciones de la competencia y no te va a comprar a ti. Entonces, esta es la segunda razón por la cual exportar no es el camino a seguir. El tercer motivo o razón por la cual exportar no es necesariamente la mejor decisión es cuando la capacidad interna no es suficiente. Pero, para empezar, ¿a qué nos referimos con capacidad interna? Nos referimos a capacidad de producción. Si a nivel local, una empresa tiene una capacidad de producción determinada que ya llega a su límite, la compañía tiene diferentes alternativas. Puede ampliar la fábrica, vale decir, aumentar el tamaño de la fábrica, comprar más maquinaria, entre otros. O bien puede compensar parte de esa producción produciendo en el extranjero. Este es el caso, dicho sea de paso, de compañías automotrices como Volkswagen o Hyundai o Kia, quienes fabrican no solamente en sus mercados de origen, sino también en muchos países en diferentes regiones del mundo. En Asia, en América Latina, entre otros. ¿Por qué es importante tomar esta decisión de producir, en vez de exportar, producir en diferentes mercados? Porque, nuevamente, no solamente estás beneficiándote de las economías de localización de producción en esos lugares, sino también que te acercas a los clientes. Es decir, vas a tener un producto terminado en Latinoamérica para poder entregar a clientes latinoamericanos. O vas a terminar de fabricar tu automóvil en un país asiático y atender a clientes de la región. Entonces, eso optimiza el costo logístico y la administración de la cadena de suministros o supply chain management. Esa es la tercera razón por la cual exportar no es necesariamente el mejor camino. La cuarta razón sería la siguiente, chicos. Cuando los productos y servicios tienen que cambiar drásticamente para conseguir demanda en el extranjero. Si tu producto, ¿sí? Si tu producto, para poder ser vendido con éxito en otro país, tiene que cambiar mucho, o sea, no un poquitito, tienes que cambiar mucho, tienes que cambiar partes, componentes, el look, el layout del producto tiene que ser distinto, probablemente te convenga fabricar en ese país de destino o en países cercanos donde existan economías o ventajas para fabricar. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si tú, a nivel, si tú en tu país vas a hacer esas modificaciones que te van a generar un costo adicional, le sumas el costo de transporte de llevar tu producto, exportar tu producto a ese mercado, muy probablemente ya reste competitividad al producto en el mercado, ¿no? En el mercado retail, en el precio de venta. ¿Sí? Esto es particularmente importante para compañías que están en el rubro de audio y video, de electrodomésticos. No es sorpresa que estos productos se fabriquen en múltiples lugares, en múltiples regiones a nivel global. ¿Sí? Eso es súper, súper importante. Del mismo modo, tenemos una quinta razón por la cual exportar no necesariamente es la mejor decisión y es cuando existe un freno, una barrera arancelaria importante. Si tú quieres ingresar sí o sí a un mercado que sí o sí te va a cobrar un arancel alto, que no es otra cosa que un impuesto para el ingreso de un producto que viene de otro mercado, eso va a restar, evidentemente, competitividad a tu producto. Por ejemplo, en el mercado nuevamente automotriz para exportar hace algunos años a la India se tenía que pagar 121% de arancel, o sea, el precio del impuesto era superior al precio del vehículo. Eso hacía literalmente imposible comercializar el vehículo en ese mercado. Probablemente era una forma del gobierno de este país de influenciar o convencer a las empresas extranjeras a que se decidan a fabricar dentro de su territorio, lo cual a la hora y la hora beneficia muchísimo por varios motivos. Primero, se contrata mano de obra local, es una empresa formal que paga impuestos dentro del país. Del mismo modo, también sus buenas prácticas administrativas, operativas, pueden ser copiadas por empresas locales y también se generan puestos de trabajo indirectos de empresas proveedoras locales que van a comenzar a trabajar con esta compañía internacional en ese país. Entonces, cuando existe esta restricción arancelaria y no hay tratado libre de comercio que la pueda eliminar, probablemente lo que te convenga es tener una inversión directa, una inversión presencial, física en esos países. Y la sexta razón por la cual exportar no necesariamente es el mejor camino es cuando quieres ingresar a un país donde hay una oportunidad de mercado importante, pero es extremadamente nacionalista. Nacionalista en el sentido de consumo, es decir, que los ciudadanos de ese país prefieren comprar a marcas, a empresas locales, lo cual hace que el atractivo de tu producto internacional o importado sea prácticamente nulo. Si no hay ningún atractivo de que tu producto importado llegue a ese mercado, lo más recomendable sería ingresar bajo otra modalidad como la de adquisición, es decir, comprar una empresa local y vender productos locales pero siendo tú el dueño. En esos casos, ya cambias la modalidad de exportación a otra modalidad que es la modalidad C de adquisición. Modalidad de operación directa extranjera, inversión directa subsidiaria pero a través de la modalidad de adquisición. Entonces, de una manera simple, chicos, he explicado seis razones muy contundentes de por qué exportar no necesariamente es el mejor camino cuando una empresa está internacionalizando. Con esto, no digo que exportar sea malo, exportar es súper bueno, es súper útil, pero en algunos casos no necesariamente es el mejor camino para otro tipo de productos, materia prima, ingredientes, componentes, partes, ¿sí? Por ejemplo, productos no tradicionales, la exportación sin duda es un camino muy atractivo y que de hecho le ha permitido a una gran cantidad de países emergentes a desarrollarse muchísimo en este campo en los últimos años. Entonces, si no hay más, chicos, les agradezco por su atención, espero que les haya servido este contenido, que pueda complementar los estudios que están llevando, compártanlo, eso es lo que más ayuda a este canal y bueno, ya nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos.